Gracias compañeros. El economista Hugo Noé Pino, referente a lo conversado el día de ayer, el presidente del Banco Central de Honduras ha determinado reducir la tasa política monetaria de 0.25% a un 5.25%. ¿Esto es un impacto positivo o negativo para el país? Las medidas de reducción de la tasa de política monetaria y de las inversiones obligatorias tienen como consecuencia aumentar los niveles, enviar una señal en primer lugar al mercado de que la inflación está bajo control y en segundo lugar de que las tasas de interés deberían de reducirse. Vamos a ver cuál es la reacción del sistema financiero ante estas medidas, hay veces toma algún tiempo que se concreticen y muchas veces se concretizan en menos de la proporción que el Banco Central piensa. En segundo lugar, esto solo es parte de una parte de la ecuación dado que es la oferta de crédito que se facilita al reducirse las tasas de interés. Pero la demanda, que es la otra parte, es lo que preocupa debido a que tanto inversionistas nacionales y extranjeros no tienen el suficiente apetito de invertir dadas las condiciones de ingobernabilidad, de inseguridad, de falta de mano de obra que existe en el país. Se ha mencionado que hay una nueva oportunidad también para poder accesar el crédito, pero ¿cómo interpretarlo si el pueblo está verdaderamente endeudado? Bueno, es que el crédito que se busca incentivar a partir de la reducción de la tasa de interés es más el nivel de la inversión que el crédito de consumo. Ya de por sí se acaba de aprobar una ley de consolidación de deuda, lo cual es un reconocimiento amplio a lo que usted señala en relación al gran endeudamiento que tiene la familia hondureña. ¿Este es un mecanismo para poder dinamizar la economía del país y que a final de año no se nos comunique que hay una desaceleración? Esto va a depender de la reacción que tenga la inversión, que para mí no soy muy optimista dadas las condiciones del país. Y recuerde que además que venimos de un crecimiento económico del año anterior menor que el del 2018 y menor que el 2017. Así que las perspectivas de crecimiento económico basadas en mayores niveles de inversión son pocas y las mismas proyecciones del gobierno hablan de un crecimiento entre 3 y 3.3%. Muchas gracias Hugo Noepino, economista y expresidente del Banco Central de Honduras. Compañeros, junto a Cristian Herrera regresamos a los estudios.